Bueno, esta vuelta a Guatemala que hemos pues podido observar y hemos podido conocer a través de la experiencia de nuestro querido pues Negrito Morales, quien ya está con nosotros, cuéntanos en qué etapa van, quién va ganando, bueno todos los detalles que tú nos has brindado y así nosotros estar enterados, ¿cómo estás? Hola Heidi, buenas tardes amigos y hoy ha sido una etapa larga, 132 kilómetros, ha salido de Villanueva hasta San José el Ídolo en Xuchitepec y por supuesto la etapa que ha finalizado hace algunos minutos ha dejado grandes emociones dentro de lo que ha pasado en carretera, vemos de quién fue el ganador de la quinta etapa, es el ecuatoriano que está en pantalla con el mailot blanco y puntos rojos, va a levantar las manos Bayron Guamá, quien con tiempo de 2 horas 50 minutos 7 segundos llegó a la línea de meta allá en San José el Ídolo en Xuchitepec y con eso se corona como el campeón de la etapa, no de la vuelta, de la etapa, el líder sigue siendo Alfredo Acapacajá que entró e ingresó en el grupo de los ciclistas que vemos ahí a 14 segundos atrás del líder y bueno, hace un instante se daba una confusión dentro de la llegada de la vuelta a Guatemala, porque los comisarios daban como ganador y nuevo líder a Manuel Rodas, siempre del equipo de Corabaños de Quetzaltenango y lo daban como líder debido a que Alfredo Acapacajá pues durante el trayecto tuvo un pinchazo, cambió de bicicleta y cuando ingresa dentro del grupo, las computadoras no registraron la bicicleta que todas las bicicletas que están participando en la vuelta a Guatemala llevan un chip, entonces cuando cambian de bicicleta esa se queda en un auto atrás y hoy hace unos instantes los jueces daban a un nuevo ganador de la vuelta a Guatemala que era Manuel Rodas, sin embargo después detectan que la bicicleta con chip se había quedado en un carro mecánico, en un carro que sirve de mecánico para ser exactos con el término de la palabra y la bicicleta que cargaba el actual líder de la vuelta a Guatemala pues no llevaba el chip y no registró el tiempo y entonces tuvieron que hacerlo manualmente como se hacía anterior, hace más de 10 años como se hacía antes a la antigüita, viendo los videos, observando los comisarios y había entrado el líder, así que Alfredo Acapacajá de Guatemala del equipo de Corabaños sigue siendo líder, Manuel Rodas está ubicado ahí siempre entre los primeros lugares ya que habían dado a Manuel Rodas como líder, esa confusión que hubo y pues no hubo cambio en la general, sigue el guatemalteco liderando, Ángel Torres también está entre los primeros lugares y pongan atención, la etapa fue de 132 kilómetros, mañana sábado será de San Sebastián, Retaruleu hacia Champerico, esa será una contrarreloj individual, ya vivimos una contrarreloj por equipos en donde salían los seis integrantes de cada equipo y importaba que llegaran los primeros tres, ahí se contaba el tiempo y el tiempo era el mismo para todos los ciclistas, ahora mañana será una contrarreloj, ahí saldrá ciclista por ciclista cada minuto de la línea de salida, cada minuto estarán partiendo y se va a contar el tiempo por cada uno de los ciclistas, así que mañana podría cambiar, mañana sí podría darse que Manuel Rodas pueda ser líder, porque recordemos que es seleccionado nacional, que la experiencia y las virtudes de él son de velocistas y que podrá tener esa oportunidad mañana Manuel Rodas, pero el líder sigue siendo el guatemalteco Alfredo Acapacajá del equipo de Corabaños, Manuel Rodas sigue estando siempre muy cerquita de él, ahí pendiente como sublíder también de la vuelta y esa confusión se daba hacia algunos instantes, así que al final de cuentas les digo la etapa de hoy la ganó el ecuatoriano Bayron, bueno no fue Bayron Guamá, fue Jefferson Cepeda el ecuatoriano, voy a corregir la plana, fue Jefferson Cepeda, el segundo lugar fue Hans Dilling de Holanda y el tercer lugar José Reyes de México, así entraron en la etapa, les repito, primer lugar Jefferson Cepeda, segundo Hans Dilling de Holanda y José Reyes de México, ellos los últimos dos entraron a 14 segundos, el que ganó la etapa fue Jefferson Cepeda de Ecuador, el hombre que ingresaba y voy a corregir eso porque había dicho que era Bayron Guamá, pero no, es Jefferson Cepeda dentro de lo que pasaba y es que les repito, eso es lo que está dando ahora, ha costado un poco corroborar los tiempos, ahora es computarizado lo que la federación ha tratado de hacer a la empresa que está prestando el servicio, le ha costado un poco adaptarse también de igual manera a los ciclistas y ahí está entonces la llegada a San José, el ídolo Suchi Tepeques, el líder Jefferson Cepeda de Ecuador, el que ganó hoy, segundo lugar Hans Dilling de Holanda, tercer lugar José Reyes de México en la etapa número 5 que se realizó hoy, mañana la etapa número 6 será la contrarreloj y el líder del Tour guatemalteco que se sigue vistiendo de amarillo es el guatemalteco Alfredo Azpaca, así que ahí están entonces las incidencias de la etapa de hoy de la Vuelta a Guatemala. Bueno, ahí está entonces la información completa de lo que pasó hoy en la etapa de la 57 edición de la Vuelta a Guatemala y esperando también ya que la lluvia se aproxima, recordemos que pues aquí en TN23 usted se ha enterado de lo que se vendrá con la tormenta tropical Selma, así que mucha atención también para la caravana ciclística porque en la parte de la costa sur estará ingresando. Mañana, ¿qué toca, estimado Negrito? En la contrarreloj que mencionaba hace un instante, ahí va a salir un ciclista a la vez, uno por uno, uno por uno, cada minuto del peor tiempo, aquí le dan vuelta a la lista, sale el peor tiempo primero y el líder va a ser el último en salir de la competencia y a él le van a contar el tiempo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que son cerca de 40 kilómetros, va a estar haciendo un tiempo entre los 55, 58 minutos en ese recorrido que va a hacer cada ciclista de los que van a estar participando. ¿Cuántos pedalistas hay este año? ¿Se tiene ya el recuento? Bueno, sí, comenzaron 112 ciclistas, ya van por 90, algunos han abandonado por el esfuerzo, otros han quedado fuera, pinchazos, accidentes, situación de que no llegan, por ejemplo, cuando el ciclista, el que gana la etapa llega, los jueces determinan si dan 15 o 20 minutos de plazo, después de esos 20 minutos, si llega algún ciclista a la meta, queda descalificado, queda fuera por tiempo. Después de ese tiempo. Exactamente, del tiempo al primer lugar. Y el estado de las carreteras, ¿han tenido inconvenientes al respecto? Sí, ha estado malísimo, la verdad es que ha sido una situación difícil para el grupo que conforma la caravana ciclística, ha sido muy, muy difícil, realmente el tema de las carreteras ha sido problema, sí, hoy la entrada del pueblo en San José el Ídolo es de adoquín, habían algunos túmulos que perjudicaron, sobre todo por la velocidad que llevan. Sí, por supuesto. Sí, recordemos que las bicicletas, el tipo de aro de llanta es más delgada, está cerca de los dos centímetros de grosor la llanta, apenas, sí, entonces sí es muy frecuente de que se puedan dar caídas. En cuestión de las carreteras, pues, no podemos decir mayor cosa que sí en un 70% están dañadas. Qué triste, de verdad, porque es obviamente alimento para el turismo internacional, no se diga lo nacional, que ya dudamos en llegar a algún punto, pues, de turístico, como decíamos, por el malestar de las carreteras, pero bueno, por otro lado, pues, los ciclistas dándole este color, esta alegría a cualquier ruta que llegan y, bueno, desde donde salen también, por supuesto. Gracias, gracias, Negrito, por esta información. Estaremos, por supuesto, al 100% pendientes de todo lo que tú nos digas de esta 57 Vuelta a Guatemala.